De Nueva York nos fuimos para Los Ángeles y ahora Dianita te invito a ti y a todos ustedes a que nos vayamos para Bogotá porque Tatiana Calvo habló con V4Volume sobre su regreso a la música después de un receso de 5 años. Vean la nota. V4Volume es una banda de rock alternativo que inició su carrera en el 2010 con el álbum Providence Después de casi 5 años, V4Volume regresa con el lanzamiento en formato CD de Gravity, su segundo LP En Bogotá hablamos unos momentos con ellos sobre este regreso Ha sido una experiencia muy grata porque hemos encontrado el cariño de los fans está ahí tuvimos una conexión inmediata y el disco Gravity está teniendo una gran acogida no solamente con la gente que nos escuchaba desde ese entonces sino con la audiencia digamos en la actualidad Gravity tiene 14 canciones, entre las que se incluye un bonus track Hay un bonus track que se llama Malos inquilinos originalmente la canción era en español decidimos con el tiempo volverla a Uninvited Guest pero pensamos que la canción en español por naturaleza también tiene mucha fuerza entonces decidimos incluirla como un bonus track Warrior es el segundo sencillo del LP Este sencillo Warrior pues es digamos que un canto a pararse cuando uno está en el piso simplemente siga, no se detenga y siempre las heridas lo van a hacer más fuerte entonces es más o menos el mensaje de la canción El video musical de Warrior es el primero de la banda en 5 años El video fue rodado en el hipódromo de los Andes es un lugar lleno de historias, pasaron muchas cosas ahí en los 80s, 90s todavía hay manchas, hay texturas y sobre todo es un lugar que está lleno de bebés por todas partes y sentimos que eso fue una gran señal para que hiciéramos el video ahí ¡Suscríbete al canal!